Hola gente y saludos a todos los que vengan a ver este video del RollerCoin y bueno les traigo este video porque pues bueno reciente acaba de salir nuevo mini evento se llama The Cade is Alive este mini evento que aparece por aquí donde pues aparece este minero muy padre que se llama The Cube o The Cube algo así entonces pues bueno vamos a hablar un poquito de este mini evento decirles que es un mini evento que me sorprende la cantidad de días que aparecen por aquí tenemos 7 días con 23 horas prácticamente es un mini evento que vamos a poder hacer en 8 días un mini evento largo en cuanto a tiempo se refiere son 30 niveles de recompensas las que tiene este este mini evento y me llamó la atención que los puntos para poder realizar completo este mini evento pues son menos de los que teníamos o estábamos acostumbrados a hacer el pasado que tuvimos de 30 niveles fue casi de 10 millones de puntos o 9 millones y fracción este mini evento lo va a usted poder hacer con 7 millones 264 mil 750 puntos entonces pues vale vale muchísimo la pena intentar para la gente que tenía pensado en algún momento pues depositar o hacer alguna inversión en el RollerCoin para eso están fabricados estos mini eventos para que se lleven de entrada todas estas recompensas y que puedan aplicar algún buen multiplicador con alguna muy buena oferta que pueda haber en las criptomonedas correspondientes y bueno que también decirles que nos vamos a poder llevar en este mini evento híjole en cuanto a poder de minado se me hace un mini evento a lo que sé a lo poquito que pude ver un mini evento con muy poco poder de minado eso es más que la verdad me sorprendió la cantidad de XP y RST son 250 XP para esto del pase de evento y 310 RST también vamos a encontrar algunos racks por acá que tienen un buen porcentaje de bonus algunos 3 racks algo así me acuerdo haber visto los primeros niveles los primeros niveles ustedes ya saben pueden encontrar mineros como el que estoy buscando yo por aquí de 240 242.400 giga hashes perdón como este que es el ASIC bit el Berger G el GPU bit estos mineritos que no se pueden vender pero bueno yo los voy a colectar para cuando se abra otro de este tipo de quema de mineros yo estos mineros básicamente yo los quemo no se pueden comercializar ni nada pero para la gente que inicia pues son mineros que le otorgan un cierto poder de minado por ahí decirles que eso no lo más importante de este mini evento es que pues bueno el poder de minado son como 3.7 pentahashes alrededor de esa cifra y en bonus pues bueno son alrededor de 8 8.5 por ciento de bonus más o menos hay algunos mineros repetidos si no estuviera por ahí uno repetidos si no estuviera por ahí uno repetido pues nos darían como 10 por ciento de bonus usted ya sabe puede comercializar estos mineros que están repetidos y puede acceder a todo el bonus que nos está ofreciendo este mini evento que la verdad si me parece muy atractivo pero mucho más atractivo para la gente que está intermedia para abajo eso es más que la verdad estos mini eventos están fabricados pues básicamente para ese tipo de personas no las que van iniciando en esto en esto de los juegos ya les dije 7 millones 264 mil 750 puntos los que hay que obtener puntos que usted que usted puede obtener al hacer comercio en la plataforma ya sea en el marketplace ya sea pues abriendo cajas ya sea este jugando juegos aquí está todo lo referente a esto de el mini evento y los puntos que se pueden hacer por acá y bueno básicamente es eso yo estoy la verdad muy motivado por la pasada pues quema de mineros me parece un evento muy bueno como también el mini evento pasado obviamente voy a hacer este mini evento la estrategia se las voy a comunicar en ahorita en un segundo más denme chance quédese ahorita al final del video ya no tardo tanto y bueno decirles que también en esta parte vamos a ir vamos a ir a esta parte de las lockboxers de las cajas donde bueno hoy también aparecen unas cajitas un poquito diferentes unas cajitas que me llamaron mucho muchísimo la atención vean estas smart glow case esta medium esta large y luego smart glow case esta 6 caja que aparecen por acá que están muy atractivas con costos de un rlt 5 rlt 15 rlt 15 rlt 1 rlt 5 rlt 15 rlt en estas de acá arriba vean en la en la cajita esta es mal vamos a encontrar que nos podemos llevar un minero de 9.9 9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9.9 ya ven que en esto de las misiones nos piden abrir una de las cajas pienso que es una muy buena opción esta que nos ofrecen por aquí porque bueno el costo beneficio vale muchísimo la pena vean en esto de las cajas blancas si usted gasta un RLT pues si usted llega a abrir una de estas de 0.9 pues prácticamente no perdió nada pero igual y se puede llevar de los premios para acá arriba lo malo de estas cajas es que se abriera las últimas tres blancas de 0.2 0.3 0.5 que tampoco es mucho eh que tampoco es mucho el riesgo es poco a la hora de abrir la caja me parece muy muy este muy adecuada si se puede llevar pues estos mineros de por aquí 9 RLT 3 RLT en esta de 5 RLT pues vean se pueden llevar hasta 45 en la cuarta caja 4.95 3 todavía vale la pena no gastas 5 te regresan 3 a fin de cuentas nada más gastaste 2 y bueno tienes la oportunidad de llevarte estos mineros de por acá también y en la de 15 RLT pues bueno la verdad me parecen muy buenas cajas como les digo la oportunidad de retorno a la hora de probar un poquito a la suerte me parece que es muy buena quería hablarles un poquito sobre esto y estas que aparecen de este lado de Small Crypto Case se llaman tal cual porque porque vean lo que nos ofrecen por aquí un Ethereum o un BNB que pues si usted se lleva se llega a ganar alguno de estos dos abre y le sale amarilla esta caja pues es dinero que prácticamente usted puede retirar vamos a ver hoy en día el precio del Ethereum está en 1808 dólares es lo que se llevaría a usted si se lleva esa esa cajita de por aquí y el BNB está en 229 dólares que usted si abre la caja y con mucha suerte porque de eso se trata esto de las cajas con mucha suerte llega a sacar una caja de estas amarillas con un roller token se puede llevar ya lo vimos por acá 200 ¿qué? 229 si abre la del BNB o 1808 si abre y le toca llevarse ese Ethereum con un roller token en verdad vale muchísimo la pena por acá vean también acá está esta oferta estos premios obviamente si abre usted la small mediana o large pues cada una ha de tener su margen de probabilidad para que usted se pueda llevar estos premios de por aquí están muy atractivas es jugarle la suerte usted es el que mejor decide qué hacer con sus cripto activos yo aquí no le voy a venir a decir qué es lo que tiene que hacer pero bueno ¿por qué les traigo esto de las cajas? vean por acá les traigo estos de las cajas estas nuevas cajas a mí en lo particular en la semana pues se me han hecho se me hacen bastante bastante atractivas estas cajas y como este mini evento va a durar 7 días con 23 horas la estrategia va a ser la siguiente voy a aplicar esto de de la estrategia de 12 horas de hecho estoy esperando que se cumplan las 12 horas por aquí para poder hacer los juegos persistentes acumular la mayor cantidad de puntos necesarios para este poderme llevar las recompensas que más pueda de manera totalmente gratuita y pues bueno para eso voy a tener 7 días con 23 horas yo miren en esta cuestión de vamos a esta parte de de hacer esto de por acá de del gasto de los 15 rlt yo lo que he estado haciendo es ir a comprar piezas voy al market compro piezas y las comercializo y las vuelvo a vender entonces no me deshago de esos 15 rlt que acá en esta misión de por aquí vean estos ahorita llevo gastados 8.23 porque he estado comprando piezas en el transcurso de esta de este día he estado comprando algunas piezas a costos o a precios que me parecen buenos y bueno una vez que acumule esto de las piezas pues voy a volver a revender estas mismas piezas con una ligera ganancia o simple y sencillamente saliendo tablas pero si tengo si me gasto por decir algo en estas de las piezas 14 rlt y me regresan 13.5 pues también va a ser muy buen muy buena rentabilidad ya que al fin de cuentas yo lo que no quiero es descapitalizarme hacer este vender o venir a comprar piezas y mantenerlas ahí guardadas quiero estar haciendo comercio en estos 7 días con 23 horas que tenemos por acá del mini evento voy a estar haciendo comercio todos estos días para el final para el último ya de de la semana que viene vamos a estar haciendo totalmente el mini evento aplicaremos por ahí algún multiplicador para ese mismo día todo lo que me ahorré o todo lo que estuve juntando en cuanto a rlt rlt en la semana o más bien todo lo que no estuve gastando pues gastarlos ese día haciendo algún tipo de merch comprando algunas piezas este comprando algunos mineros que aún me hace falta algunos proyectos que tengo por ahí con algunos mineros también vamos a estar o voy a estar básicamente incrementando mi poder de minado pero creo que es un mini evento por la cantidad de días que nos ofrece que vale muchísimo la pena pues estar haciendo esto de de aguantarnos los casi prácticamente ocho días para poder hacer en todo este lapso de tiempo los puntos gratis los más posibles lo que más podamos hacer totalmente gratis pues de esa manera yo lo voy a hacer es la estrategia que voy a tener en este mini evento ya estaré probando estas cajas que aparecieron por acá las lotboxer estas que nos dan o mineros muy potentes o algunas criptomonedas como ethereum como bnb a ver qué suerte podemos correr si usted ya intentó en el transcurso de la semana ha intentado abrir una de estas cajas y probar un poquito a la suerte y por ahí tiene algún premio importante háganoslo saber aquí en la parte de los comentarios de este video y pues nada aquí lo voy a dejar no voy a hacer más largo este video mucha suerte a toda la gente intenten hacer esto de los mini eventos para poder incrementar su poder de minado tener mejores ganancias en esto del roller coin por mi parte hacer todo cualquier pregunta déjenla de parte en la parte de abajo de este video ya saben que a medida de lo posible pues intentaré contestarles a todos y cada uno de ustedes y pues nos estamos viendo en el próximo video que tengamos cuando yo haga esto de la apertura de cajas vamos a ver vamos a probar terminar este mini evento con la apertura de cajas y muy probablemente vaya a estar abriendo estas cajas del rango de un rlt 5 rlt estas cuatro cajas básicamente es las que voy a estar probando para terminar este mini evento que se llama como the cake is a light ok nos vemos hasta un próximo video adiós y